Hola, ¿qué tal? Aquí, ahora en la lectura de un cuento que me encantó. Pero antes, volvamos a decir que hoy es el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil y que debemos de festejarlo, porque es un día muy importante para nosotros. Bueno, pues ahora sí, comencemos este cuento. La niña que no tenía miedo. Cuento Bantú sudafricano. Notombi, la hija del jefe, era diferente del resto de las niñas de la tribu. Mientras que las demás eran tranquilas y obedientes, la pequeña princesa no paraba de estar quieta ni un momento y se pasaba el día corriendo, saltando, chillando y cantando. Era insolente con todo el mundo y era muy fácil discutir con ella. Notombi siempre se metía en líos, porque nada le daba miedo. Cuanto más audaz era la aventura, más feliz se sentía. El padre de Notombi quería con locura a su traviesa hija, pero le daba miedo que un día se metiera en verdaderos problemas. Pensaba que Notombi debía casarse y vivir una vida tranquila. Pero ella no compartía esa opinión, y cada vez que su padre le presentaba a un príncipe joven y atractivo, se echaba a reír. No quiero casarme. Todavía no he visto bastante mundo. Además, estos príncipes no son para mí. Solo me casaré con un hombre que no tenga miedo. Durante tres años seguidos, el padre de Notombi le suplicó que se casara, y durante tres años la princesa se negó a hacerlo. No quería comprometerse, decía la muchacha, hasta que no hubiera visto el temible río Yulangé con sus propios ojos. Al principio su padre no quería ni oír hablar de aquello, pues el río era terriblemente peligroso y nadie quería ni acercársele. Decían que la madre de los monstruos en persona vivía en aquel río y que no era muy amable con las visitas. Pero Notombi se lo pidió tantas veces que al final el jefe de la tribu tuvo que consentírselo. Eso sí, con la condición de que la acompañaran las otras niñas del pueblo. Notombi estaba tan contenta que no hacía más que saltar y hacer piruetas. Las demás niñas no lo estaban tanto, pero querían a la traviesa Notombi, así que a la mañana siguiente todas juntas se fueron para el río. Las niñas subían por los caminos en pendiente cantando canciones divertidas para disimular el miedo. Notombi iba la primera, saltando de roca en roca sin preocuparse por nada. Al cabo de mucho rato, llegaron a una profunda garganta, oscura y aterradora. Las paredes estaban cubiertas de espesa vegetación y el único ruido que llegaba de las espeluznantes profundidades era el sonido de un río de aguas agitadas. Las otras niñas tragaron saliva, pero los ojos de Notombi brillaban de alegría. La princesa empezó a bajar por un escarpado sendero y las niñas la siguieron hasta llegar a la orilla del río Yulangé. Miraron sus aguas oscuras con un estremecimiento, pero Notombi estaba decepcionada. —¿Así que este es el famoso río? Pues no veo que de tanto miedo. El agua es un poco oscura, pero seguramente es porque las paredes son tan altas que le dan sombra y lo oscurecen. Y dicho eso, Notombi se quitó las pulseras y la falda decorada con brillantes cuentas de latón y se zambulló en las frías aguas del río. —¡Venid a bañaros! exclamó Notombi cuando volvió a sacar la cabeza del agua. Las demás niñas se quitaron la falda y las joyas y se tiraron al agua. ¡Chaf! Al cabo de un momento, se divertía nadando, chapoteando y chillando, y casi nadie había olvidado del miedo, hasta que la niña más pequeña de todas salió del agua y se puso a dar voces. —¡Se nos han llevado toda la ropa! dijo gritando. ¡Debe de haber sido la madre de los monstruos! ¡Oh, por qué habremos venido! Y se puso a llorar. Todas las niñas salieron del río enseguida y corrieron juntas a ella para consolarla. —¡No llores! Si de verdad has sido la madre de los monstruos, ¿quién nos ha quitado la ropa? Le pediremos muy educadamente que nos la devuelva. ¡Madre de los monstruos! dijo la niña más pequeña volviéndose hacia el río. ¡Lo siento mucho! ¡No quería molestar! ¡Ha sido Notonvila que ha tenido la idea de venir! Un segundo después, la ropa y las pulseras de la chiquilla llegaron volando desde el río y aterrizaron chorreando en la orilla. De una en una, las demás niñas pidieron que les devolvieran la ropa, y cada vez la ropa salió volando de las oscuras aguas y aterrizó en la orilla del río. Finalmente, solo le faltó la ropa a Notonví, pero su rostro adoptó una expresión de orgullo y dijo malhumorada, —¿Hay algún motivo por el que una princesa tenga que pedirle algo a un monstruo de río? Tú, cosa vieja y espantosa, no me das ningún miedo. Aún no había terminado de pronunciar estas palabras cuando una gigantesca cabeza emergió del agua y un par de ojos protuberantes miraron a la princesa fijamente. Un barro espeso y pegajoso resbalaba por las escamas que le cubrían el cuerpo y de su boca abierta colgaban montones de algas largas y verdes que goteaban. Antes de que la princesa se hubiera recuperado del susto, la madre de los monstruos se la había zampado de un enorme y ruidoso bocado. —¡Ah! —gritando asustadas, las compañeras de Notonví se dispersaron y no pararon de correr por el bosque hasta que llegaron al pueblo, donde a punto estuvieron de desmayarse de miedo. Cuando el jefe de la tribu oyó lo que había pasado, reunió a sus guerreros y les envió a rescatar a la princesa. Pero en cuanto los guerreros llegaron a la orilla del río, la cabeza cubierta de escamas emergió a través de las profundidades de las aguas con un rugido y formando grandes borbotones de agua y se los tragó a todos. La madre de los monstruos había decidido que le gustaba el sabor dulce de las personas. La verdad es que le gustaba tanto que salió entera fuera del agua, devastando arbustos y árboles a su paso. El monstruo subió peña arriba, avanzaba profiriendo aullidos sin parar, buscando comida y aunque todo el mundo corría todo lo deprisa que podía, no había nada que hacer. Atrapaba a las personas entre sus poderosas mandíbulas, se las zampaba tragándoselas de golpe y cerraba después sus labios pringosos. Cuanto más comía, más hambre tenía y no tardó en comerse a toda criatura viviente que se moviera. Personas, vacas, perros y gritones, gatos salvajes desaparecían entre sus babosas mandíbulas. Al final llegó hasta la cabaña de un joven y atractivo cazador que se llamaba Sobabilí. La mujer de Sobabilí había fallecido hace algunos años y los hijos se descargaban de cuidar las vacas de la familia. Rápida como un rayo, la madre de los monstruos se tragó a los dos niños y también todas las vacas. Cuando Sobabilí volvió a casa después de la casa, apenas podía creer lo que veía. Su cabaña había quedado destruida bajo las protuberantes panzas del monstruo y sus hijos y el ganado habían desaparecido. Pero Sobabilí, en vez de desesperarse, se llenó de rabia. El monstruo no le daba ningún miedo y decidió hallarlo siguiendo los surcos que su panza había dejado en el suelo. Al cabo de un rato, un viejo elefante se le acercó para atacarlo. Pero Sobabilí sin ningún miedo le preguntó —¡Elefante! ¡Elefante! ¿No habrás visto a la criatura que se ha comido a mis hijos y me ha destrozado la casa? ¿Te refieres a la madre de los monstruos, la devastadora de árboles? —Sí, ha pasado por aquí. Sigue por este camino. Sobabilí le dio las gracias al elefante y continuó buscando hasta que vio a un par de jóvenes leopardos que le observaban entre la hierba alta y seca. Pero Sobabilí sin ningún miedo les preguntó —¡Leopardos! ¡Leopardos! ¿Habéis visto a la criatura que se ha comido a mis hijos y me ha destrozado la casa? —¿Te refieres a la madre de los monstruos, la devastadora de árboles a quien le rechinaban los dientes al salir del río? —Sí, ha pasado por aquí. Estás en el buen camino. Sobabilí les dio las gracias a los leopardos y siguió el camino hasta que encontró a un león que rugía. Pero Sobabilí sin ningún miedo le preguntó —¡León! ¡León! ¿Has visto a la criatura que se ha comido a mis hijos y me ha destrozado la casa? —¿Te refieres a la madre de los monstruos, la devastadora de árboles a quien le rechinaban los dientes al salir del río por culpa de una princesa que no dijo gracias? —Sí, ha pasado por aquí. Estás en el buen camino. Sobabilí, después de dar las gracias con un movimiento de cabeza, continuó su búsqueda. Finalmente vio enfrente una montaña enorme y oscura, pero entonces se dio cuenta de que la montaña tenía una cabeza gigante con ojos de sapo y una boca muy grande e insaciable. Se acercó a ella y le preguntó —¡Oh, enorme criatura! ¿Has visto al ser que se ha comido a mis hijos y me ha destrozado la casa? —¿Te refieres a la madre de los monstruos, la devastadora de árboles a quien le rechinaban los dientes al salir del río por culpa de una princesa que no dijo gracias? Ven a mi lado y te enseñaré dónde está. Y así fue como Sobabilí se puso al lado de la temible boca, pero el monstruo estaba tan harto de comida y somnoliento que fue demasiado lento para engullirlo. Rápido como un rayo, Sobabilí cortó el monstruo por la mitad, de arriba abajo, y todos los que se habían zambado salieron de aquella inmensa panza, sanos y salvos. Los dos niños de Sobabilí rodaron hasta quedar afuera, seguidos de muchas otras personas y de vacas y otros animales que el monstruo se había tragado. La última de todos fue la princesa que salió dando una voltereta. Notambí estaba muy triste porque la madre de los monstruos se había comido a tantas personas y animales por su culpa. Al principio su padre se enfadó mucho, pero no pudo aguantar mucho rato aquel papel, y cuando la princesa le dijo que ahora sí que quería casarse, se puso muy contento. Y es que cuando Notambí había salido dando una voltereta de dentro de la panza del monstruo y había visto a Sobabilí, había comprendido que aquel muchacho sí era para ella. Había encontrado a un hombre sin miedo y se había enamorado de él inmediatamente. Celebraron una gran fiesta y se casaron. Pero Notambí siguió viviendo muchas más aventuras después de la boda porque era la niña sin miedo y cuanto más audaz era la aventura, más feliz se sentía. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Mañana los esperamos a las 10 con mi amiga Emma. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.